¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un video sobre unos labiales de Lysplash que la verdad están súper 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 bonitos y es esta cajita Bueno, y no era en mi peluca, porque mi peluca... Bueno, a mí me gusta, aunque algunas dicen que para morenas no da, pero en fin Depende de cómo te sientas tú Y bueno, esta de acá es una colección de Lysplash y está perfecta para Halloween Y bueno, esta está súper bonita La verdad me sorprendió cuando me llegó este paquete porque no me lo esperaba que me llegara un paquete de Lysplash porque hace unas poquitas semanas me habían mandado otros colores Así que esta fue la que me han mandado y la verdad estoy enamorada de estos labiales Y ustedes pueden ver la caja negra y tiene este detalle como si fuera una tumba ¿Ven? Pero es como si fuera una tela de araña pero la forma que tiene es como una tumba Bueno, les voy a mostrar cómo es Miren, lo abren acá, es imantada Y a la hora de abrir aquí encuentras una Katrina Y dice Día de los Muertos La presentación está súper bonita Súper bonita, la verdad Está hermosa la presentación Y tenía que hacer un video para ustedes porque la verdad muchos también me lo habían pedido porque lo vieron por... Lo vieron también por Power Life Y también en mi Instagram Ahorita estoy sin celular Pero no importa, voy a tratar de... Veo cómo hago para compartirles el video Lo abres a este lado Y lleva una nota Aquí dice Día de los Muertos Y bueno Acá dice más o menos sobre qué se tarda el Día de los Muertos Y es así, ¿no? Como que te explica un poquito para que tú sepas Y en la parte de acá viene una rosa Súper grande Una rosa Y esta rosa huele riquísimo Incluso que la voy a utilizar, creo Huele bien rica esta rosa artificial Y acá adentro vienen los famosos labiales Les voy a hacer un acercamiento Para que vean cómo es Porque la verdad están bien bonitas La presentación, creo que se sacó un 10 en la presentación Está muy bonita la presentación Y sé que a muchas chicas que viven en México les va a encantar esta presentación Y déjenme decirles que la Splash también hay en México Hace poco se me contactó la Splash de México Y me dijo también que les dijera a ustedes Que en México también hay También pueden obtener este la Splash Y bueno, vamos a comenzar primero con el primer labial Que vamos a enseñarles Es este Esto de acá no es ningún sticker ni nada Es una, está impreso aquí Bien bonito, o sea que no te preocupes No se va a salir Y esta se llama El Beso Son dos calaveritas Dándose un beso Este es un color naranja Metálico, ya que está de moda Ahora los labiales metálicos Y bueno, les voy a enseñar De la pigmentación de estos labiales no me quejo Porque siempre pigmentan muy bien Y son duraderos y toda la cosa Es bien bonito Bueno, para que pigmentan mucho, ¿verdad? Ahora les voy a enseñar el próximo Y el siguiente Este se llama Frida Es la misma calaverita que lleva en la caja Y es este color Es como un rojo-naranja Y todos son así Metálicos Este es un naranja Más intenso Así como tirando para rojo Y todos secan a mate Ahí tienen el acabado metálico Pero son mates Son secos Lo que me gusta de estos son Que duran bastante Los labiales de la Splash Eso sí, lo que más me gusta de ellos Es eso Este se llama Milagros Este color me encanta Tiene hasta un parecido al de aquí Este labial que estoy utilizando es de Gerard No es de la Splash Pero tiene parecido Miren, este Está bien bonito Y como les digo Se llama Milagros La verdad que la presentación Está bien bonita Me gustó bastante este de aquí Miren El color está bien bonito Ven, ya está secando el otro Pero pueden ver El tercero me encanta También es metálico Tiene como una acabada Así como medio doradito Y está bien bonito ese color Ahora vamos con la otra fila Este de aquí se llama El Catrin Es un macho Ven, es un Catrin hombre Y tiene rosas moradas Aunque tal vez no se llega a captar bien acá Tiene unas rosas moradas Están súper bonitas Y este se llama El Catrin Este es como un color mucho más intenso Pero los colores no es que sean colores así diferentes Y que no vas a poder usar O sea, son colores usuables O sea, son tal vez un poco más cargaditos Pero no, o sea, son igual usuables los labiales Espérenme que los acomodo Este de acá se llama La Bella Durmiente ¿Ven? Está súper, súper, súper bonita Emociono con estos labiales Es que, o sea, ustedes no se imaginan Cómo yo me sentí cuando recibí esta caja Porque yo no pensé que me iban a mandar O sea, sí había visto que habían sacado esta colección Pero no dije, tal vez no me iban a mandar No creo Pero jamás me imaginé que me iban a mandar esta colección Y miren, esta de acá es entre un color dorado-verde Es un color oscuro Está bonito Este es el único loquito Es el único color medio loco Este de acá se llama Los Novios Y es un color muy bonito Acá tiene, acá hay una pareja Yo luego les voy a hacer un acercamiento De la caja y de los labiales Ya para que ustedes puedan captar y ver mejor Las figuritas que lleva Aunque si ustedes lo buscan por Google O por la misma página Lo van a poder ver más detallado Los diseños que lleva acá Y la verdad que está súper bonito Es la presentación Vamos a probar el próximo Bueno, que es este Todos los colores me han gustado Todos, todos O sea, el único que me parece un poquito loco Es este, pero Tiene solamente como que un toque de verde Nada más tiene Pero creo yo que se puede usar Y estos son los Seis colores De la colección De Día de los Muertos De la colección De La Splash Y están bien bonitos Para que estos de acá Están secando más rápido Pero estos labiales Les cuento que Son unos labiales Muy doraderos Son unos labiales Que les va a encantar A mí me gustan Mucho estos labiales Y la verdad me encantaron Varias chicas querían saber Dónde los podían conseguir Como les digo La de Splash También hay en México Y también Pueden buscarlo También en su misma página Son unos labiales Creo yo Accesibles Para la calidad De los labiales Que son Están bien su precio Y Y también como les digo También ellos Bueno Si tú no estás en México Y quieres Tener estos labiales Este Hacen envío internacional Y bueno Puedes obtener Estos labiales De verdad Pero a mí A mí sí me han gustado Mucho Estos labiales De verdad Y bueno Ahí están Como pueden ver Son metálicos Como ya vieron Ya hay bastantes Marcas que han sacado También metálicos Porque bueno Está de moda Ustedes saben que Cuando hay modas De maquillaje Todas las marcas Sacan Algo similar Pero bueno Espero que les haya gustado Este video chicas Esta colección A mí me encantó Espero que también Les haya gustado A ustedes Sé que a las chicas Que a las mexicanas Les va a encantar esto Porque como es que Algo más tradicional A su ¿Cómo le llaman? A su costumbre ¿No? Que tiene Y bueno Está súper bonita Esta de acá A mí me encantó Por el diseño De las calaveritas Que lleva Está súper bonita La presentación Del labial Y bueno Eso sería todo chicas Espero que les haya gustado Este video Nos vemos Hasta la próxima Y si te gustó Este video Regálame un like Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Tchau Tchau